Hola, ¿cómo podrías tú describirnos a los estudiantes de tu área? ¿De mi área? Pues, un poco egocéntricos a cierto punto. Todos son un poco individualistas de mí, hasta cierto punto. Lo único que les preocupa, incluyéndome, pues es salir bien en el proceso. Y pues son pocos los que tienen como facilidades para hacer relaciones con nuestros propios colegas. ¿Y ahora, cómo describirías tú a los estudiantes de área 4? ¿De área 4? Filosofía, Humanidades. Pues, supongo que son necesarios, por algo, son carreras, por algo están allí. Y, bueno, pues, supongo que también son necesarios en la sociedad. ¿Pero cómo crees que sean ellos, así como personas? ¿Cómo los presides tú? Pues, no nos considero más empáticos que nosotros. Yo creo que cada estudiante se encierra a sí mismo en un rubro. Y, pues, entre ellos son competitivos y son, hasta cierto punto, despreciativos con los demás. Porque igual siento que, como no conocen completamente las demás áreas, pues son como, no sé, comentarios de, ay, ¿eso para qué sirve? O, ¿eso para qué? O, no sé, son... Ignorantes hasta cierto punto del área completa en el que se encuentran los demás. Gracias.